Música Cuida el ambiente, cuida la vida Que nos cuida el cuento con mi ambiente y todas nuestras plantas Ellas nos brindan pues algo muy importante que sean nuestros hijos Que tenemos espacio libre de salud Yo comparto el aire que respiro, pienso en ti, pienso en ti y pienso en todos Por un espacio libre de humo cuidemos la naturaleza El aire es un partido que debemos pensar tanto en nosotros como en nuestro circo Que debemos cuidar la naturaleza para así poder compartir con los demás un buen hábito de respiración También, no fumar, sino que hay contaminación y crear muchas enfermedades que pueden llegar a la muerte Siembra un árbol, salva una vida, ciudad bienestar Música Música